En las últimas horas, el Departamento de Policía de Valle, a través de las sesiones de tránsito y transporte en actividades de registro y control, en los principales ejes viales del Valle, logran la captura de dos personas por los delitos de tráfico, fabricación y importe de explosivos. Además, la incautación de mil metros de cordón detonante y más de 30.000 detonadores que son utilizados para actividades de minería ilegal, los cuales eran transportados en dos motocicletas. Esos explosivos resultante tenían procedencia boliviana. Cabe resaltar que los capturados y explosivos y demás elementos incautados fueron dejados a disposición ante la autoridad coapetente. Continuaremos realizando estos controles para garantizar la seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos.